La verdad es que cuando alguien hace una película o cuando un director hace una película, eso es lo último que piensa. Lo que quiere es que lo vea todo el mundo. Y eso es lo que yo quiero, que los niños salvajes lo vean todo el mundo. Y si me preguntas voy a encontrar razones para que lo vea todo el mundo. Sin duda a los padres que tienen hijos adolescentes, porque los tres protagonistas de la película son adolescentes, pues les va a interesar. A lo mejor les inquieta un poco, pero bueno, también está bien, pero les va a interesar. Y a los que ya lo han sido o a los que todavía no lo son, todavía no son padres, pues lo van a poder ver con mucho más tranquilidad y les va a entretener mucho, yo creo. Y evidentemente yo creo que el mundo de los profesores son unos de los destinatarios absolutos. Me gustaría mucho que vinieran los chavales jóvenes. Ya sé que, y yo misma defiendo que deben hacer lo que les dé la gana, y que si les apetece ver una de terror y de mucha sangre, pues que también pueden ir a verla. Pero si por equivocación, así, porque aquello de que les gusta el cartel y tal, se meten a verla, yo creo que lo van a pasar bien también. Sí, va a haber una película en lo que más tarda, en lo que más tarda es en financiarse, en buscar la financiación. La financiación sí te lleva y el desarrollo. El desarrollo del guión son las dos cosas en las que más se tarda. Entonces, en este caso, el proyecto de los niños salvajes ha llevado mucho tiempo. Ha llevado mucho tiempo. Esto tampoco es tan raro, porque una película, un largometraje, siempre es como el buque insignia de la industria audiovisual. Entonces, cada una es un prototipo, cada una hay que cuidarlo, pues como me imagino que en la Mercedes, en la Ford, preparan y cuidan la aparición de un prototipo. Entonces, el pasar un tiempo buscando esa financiación y desarrollando el proyecto es muy importante. Luego, en cambio, pues la preparación, lo que es preparación ya con todo el equipo, de buscar las localizaciones, los decorados, todo eso, hay que concentrarlo mucho en el tiempo, porque es caro y entonces, en este caso, hemos estado unos dos meses y en rodaje como mes y medio. Y luego, el montaje. El principal reto de esta película era el casting, el casting de los adolescentes, porque hacer un casting, hacer un reparto con actores adultos, pues tienes otras maneras de hacerlo, ya les conoces, ya puedes ver trabajos anteriores suyos, entonces, vas mucho más sobre seguro. Cuando lo que buscas es gente que tiene muy poca experiencia o ninguna, como yo buscaba, me daba igual que tuvieran un poco de experiencia, mucha o ninguna, el caso es que fueran perfectos para los personajes, pues entonces, claro, el reto es enorme, porque nunca sabes si los vas a encontrar o no. Entonces, el casting para encontrar a Oki, Gaby y Ales era el principal reto de producción de la película. Es imposible trabajar en este oficio si no tienes alrededor gente que te apoya, es absolutamente imposible. Es que, además, no es una cosa que digamos los directores, sino que los equipos técnicos, los actores, incluidos a veces los productores, saben que o se trabaja todos en la misma dirección o aquello no va a salir. O sea, es un oficio que consiste en eso, en poner los ladrillos todos juntos. Otra cosa es que a veces la directora o el director se pueda encontrar solo, pero a mí no me parece una soledad mala, es la soledad de la, aunque suene grandilocuente, la soledad de la creación. Hay un momento dado en que sabes que tú eres la única que tiene todas las riendas de la narración en la mano y ahí muchas veces no te puede ayudar nadie, es tu propia responsabilidad y tú eres la única responsable. Y ahí puede haber un momento de soledad, pero es nuestro trabajo, es la soledad de la creación que puede doler, pero también es muy satisfactoria. Si por la situación actual de nuestra cinematografía te refieres a que hay una época en que hemos abandonado un sistema antiguo y todavía no ha instalado uno moderno de apoyos al cine, pues la verdad es que no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar porque evidentemente la producción cinematográfica necesita, tanto en España como en cualquier otro país del mundo, incluido Estados Unidos, de apoyo estatal. Sin ese apoyo es imposible hacer cine. Y se habla de las subvenciones y resulta que las desgrabaciones en Estados Unidos son mucho mayores que cualquier subvención que puedan dar al cine español. El apoyo al cine en un país como Francia que tiene un porcentaje de cuota de pantalla de cine francés que van a ver espectadores franceses es enorme. El apoyo es totalmente decidido, totalmente decidido porque se piensa que el cine, como el resto de la cultura, es una cuestión de Estado, es una cuestión en la que estamos implicados todos. Entonces, evidentemente estamos en un momento en que había un sistema, trabajábamos de una manera y ahora nos dicen que se no vale y que tenemos que adaptarnos a otro que todavía está por venir. Yo no sé sinceramente qué va a pasar. Lo único que sí sé es que pueden caer muchas cosas importantes por el camino y podemos perder creadores, productoras, técnicos, gente que sus familias viven de esto, trabajadores de esta industria, más allá del glamour, más allá de los estrenos. Hay mucha gente que vive desde esta industria, desde el cine y todo eso puede quedar arrasado por el camino si no se vuelve a apoyar el cine de la forma en que cualquier Estado debe hacerlo. Fijaros si es complejo el tema de la explotación cinematográfica, de la industria cinematográfica, que la única forma de sacarla adelante es por consenso entre los diferentes actores implicados. Entonces, parecería lógico decir, cuando se termina una película, pues que se pueda ver en todas partes al mismo tiempo, en DVD, en televisión, en salas, en internet. ¿Por qué no? Porque vamos a limitar las posibilidades de ver una película por parte de los espectadores. Pero esto tampoco es así, porque si esto fuera así, a lo mejor las salas desaparecían. Si tú lo pudieras comprar por un euro en internet inmediatamente, si en televisión, en abierto, lo pueden poner al día siguiente de que se estrena, resulta que desaparecerían las televisiones por pago. En fin, todo es muy complejo y lo que hay que llegar es a acuerdos puntuales. Acuerdos puntuales de cada productor con sus canales de distribución de las películas. Cada productor sabrá qué sistema de explotación de la película interesa a esa película. O sea, no hay otra manera de solucionar este tema de las ventanas más que a través de pactos. No se puede legislar sobre ello. Bueno, la verdad es que nosotros íbamos al Festival de Málaga, a concursar en el Festival de Málaga, bastante tranquilos. A ver, teníamos la sensación de que teníamos una película interesante entre las manos. Ahora, de eso a que luego ganáramos no solo el primer premio, sino el premio del guión, el premio a la actriz, el premio al actor, a Ina Clotet, a Alex Muner. Bueno, eso fue una explosión, claro, una explosión de alegría. De alegría por el futuro de la película, por saber que había interesado, que podría interesar a mucha más gente. Y también esa sensación íntima de satisfacción, de decir desde el principio, desde el guión, desde las interpretaciones, esto es un producto sólido y que ha merecido la pena hacer.